Mario Payeras fue un autor guatemalteco que nació en 1940 y murió en 1995. Él además de ser escritor y poeta, fue un filósofo y líder guerrillero en los tiempos del conflicto armado interno. Mario Payeras es uno de esos personajes curiosos para el país, porque él además de ser escritor, gran poeta y un gran narrador, era un filósofo y era un músico. Cuando uno lee la obra de Mario Payeras, uno aprende mucho sobre la naturaleza pero también aprende mucho sobre filosofía y sobre música y es muy poco frecuente encontrar eruditos del nivel intelectual que él tenía, pero además con esa sensibilidad artística y eso lo hace para mí una de las figuras más importantes de la literatura guatemalteca del siglo XX. Mario Payeras fue uno de los primeros combatientes. De hecho, él participó en el primer levantamiento que hubo a inicios de la década de los 60, que fue derrotado por el ejército, se fue a México y al regresar a México pues fundaron un nuevo movimiento, ellos entraron por la zona de Huehuetenango y se vinieron por toda la montaña. Él básicamente era un combatiente que estaba siempre metido en el bosque, en la naturaleza y eso influyó mucho en su obra. Fue un combatiente muy importante, estuvo muy bien organizado y tuvo roles de mucha influencia dentro del grupo al que pertenecía. Cuando Mario Payeras se unió a la guerrilla y se fue a la montaña a pelear, una de las zonas donde estuvo es en la zona reina, es en el sector de las Verapaces, Quiché, por ahí, mucha zona selvática con mucho bosque y sin lugar a dudas estar ahí en contacto con la naturaleza directo hizo que estuviera reflexionando sobre la vida, sobre cómo el humano tiene que ver con su entorno y de ahí es que salen los poemas de la zona reina, que son poemas breves, hermosos, relacionados con... como con el papel del ser humano ante el mundo y el mundo en sí representar la naturaleza. Según Yolanda Colón, en un artículo escrito sobre Mario Payeras, él afirma que una sociedad sin filosofía, arte y literatura mata a su propio espíritu, su aliento libertario y su capacidad de amar y crear. Decía que el espíritu humano está en los libros y en el ocio, en quienes leen y dedican tiempo a la creación y al descanso, no en la tecnología, la mercancía, la velocidad o la navegación en internet. Consideraba que el libro posee la palabra que mejor guía y acudir. Yolanda dijo esto acerca de Mario. Mario fue un ser humano cargado de pólvora intelectual y espiritual concentrada, de pólvora de alma y pólvora de amor, de pólvora conceptual que produjo estrellos y estallidos en múltiples direcciones del saber y sentir, energía que ardió por obra de su propia acción y reflexión. Mario Palleras fue un muy buen poeta. Siento que él tenía muchas cosas que decir, pero muy poco tiempo para decirlo. El hecho de que él haya sido un líder guerrillero influenció mucho en sus poemas, al igual que su compañera de vida, Ivando Colón. Y me gusta mucho su libro, Poemas de la Suna Reina, porque hay como un cierto contraste en los poemas de amor y en los poemas sobre la guerrilla, etc. Bueno, para mí Mario Palleras es un autor que tuvo mucha influencia en la literatura guatemalteca y pues se nota como su contexto y la historia que estaba pasando en Guatemala influyó en su manera de escribir. Personalmente, al leer Poemas de la Suna Reina por Mario Palleras, pues al principio fue un poco difícil para mí tratar de encontrar el significado a lo que él estaba tratando de decir a través de sus poemas, pero ya después de analizarlos y verlos varias veces, pues uno se da cuenta de todas las cosas que él tenía que decir en tan pocas palabras. Y pues personalmente, mi poema favorito del libro se encuentra en la página 14 y se llama Sobre las Tres Grandes Vocaciones. Y pues el poema dice Hoy sabemos que el regreso a las primaveras idas es irrealizable, que el hábito de explicarse las cosas acalambradas de contradicciones es la fuente de toda lucidez y que el oficio de conspiradores para cambiar el mundo es la única manera de no envejecer. Gracias. 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 Gracias.